Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal, entonces lo más importante cuando empiezan el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, se les comenten mejor el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline, vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2018. Yo podría haber dejado el de la puerta. Se veía importante, quería asegurar que era la mano entregada. Es un edificio de teléfono. Bueno, quizás quería asegurar que estuvieras listos para el juego. Sí, siempre estoy listo, Spin. Siempre listo, chico. Entonces fue... O sea, partí aquí porque decidí al final ver si es que me salió a cuenta de comprar algún pantalón extra. Pero un pantalón la verdad porque no es que tenga mucha plata. Para no verme tan estúpido con esta polera y el pantalón que tengo. Y es una mierda, en serio. Es el que te regalan cuando empiezas. Vamos a ver qué hay, no sé qué haya. Pero... Pero... Pero pantalones largos y cortos. Veamos. Y cago Bulls. ¿Cuánto cuesta esta boda? No está tan mal, eh. ¿Le podría cambiar de color? No, no creo. Y cuesta dos mil, imagínense. O sea, yo creo que me gusta muchísimo esta. O sea... Ahora los pantalones no me convencen tanto con esta polera, por lo menos. ¿Y qué más tienen? Ah, prácticamente lo mismo. Otros colores nada más. No. No, no quiero comprar eso. Ya, no quiero. Eso no. Quitar. Me está diciendo que necesito una actualización. Y ahora, una cosa rara que me está pasando es que no veo zapatillas. O sea... No. Entonces... Me voy a ir a camisetas, voy a irme acá. Y lo voy a agregar al carrito. Y me voy a ir acá. Pantalones. Me voy a ir acá. Y lo voy a agregar al carrito. Ahora, voy a ir al carrito y me va a gastar eso. Ahora, el tema es que ahí no hay zapatillas. Me gasté 4 mil, yo sé. Tal vez no es... Lo que dije en un comienzo, pero... No sé. Y voy a tener que hacer eso de volver al menú y todo el tema porque hay una actualización. Hey, bienvenido al Foot Locker. Déjame saber si necesitas algo. Calle para que veamos. A mí me encanta a Díaz. Veamos qué hay con a Díaz, pero... Veamos qué hay con Nike. Estas ahí están... Bonitas igual. Y vamos al carrito. Lo voy a quitar, porque... ¿Cuánto vale? Hey, bro, ¿puedo mirar esto? Lo he hecho. Gracias, hermano. Son bien caras las cosas, en serio. No me convencen. Y en Adidas tienes... Tienes poca variedad en Adidas, ¿sabes? Créanme. No digamos que hay mucha variedad, de por sí. Y que para probármelas son... ¿Por qué mía la compro siempre? No, me pasa siempre lo mismo, en serio. Entiendo que quiero probármela, además. Y esta marca... Y esta marca... Ahora... Aún no me convencen, o sea... O es... O es... O es Rebook, o es Adidas. Una de las dos. Y al final me voy a terminar gastando una plata que no debería haberme gastado en esto, la verdad, en serio. Hay mucho mayor cantidad de... De Patias Rebook que habías, en serio. Están bonitas, me gustaron. Ok, yo voy a comprar esas. Y en la pista... Lamentablemente no sé qué pasa, pero... Por lo menos... En... Lo que viene a ser Adidas, hay demasiadas pocas... O sea, demasiado... O demasiado poca decisión, la verdad. No sé qué pasa. Zoom live, soldiers. No. De hecho, me equivoqué. Borré las que quería, pero bueno. No me gustan, o sea... No me gustan, o sea... No me gustan, o sea... Ni siquiera tienen como un color... No sé, o sea... Ni siquiera te muestran el color, o sea... Por lo menos de esas, no te muestran el color. Fíjense que se ve todo igual. Probablemente solamente voy a querer comprar las que vi aquí, que son las que... Que creo que eran estas. No. Eran estas, entonces. Esas. Esas son increíbles. Buena decisión. Pagar. Gracias, hombre. Estoy listo. Debería de haberme puesto... Bueno, no importa. Buen día. Lo malo es que ahora voy a tener que ir a Mikaz y cambiarme de ropa, y ya me gasté... Casi toda mi plata en... 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 En vestirme. Ahora, esa camiseta de los Bulls está, pero... Preciosa, hueón. Esa de colores está increíble, en serio. En serio que sí. Ahora, bueno, voy a tener que juntar más plata, no importa. No, 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 no me afecta tanto el... ¿Qué me dice? Ah, juego de actualización. Ok, voy a tener que actualizarlo. Entonces, fíjense que ya... Ahora andamos chulados. O sea, andamos con... Tunteados completamente. Nos compramos, por lo menos un pantalón... Una bolera... Y unos zapatos, y nos gastamos como 14 mil. Pero bueno, bueno, valía la pena. En serio. No tenía nada. Andaba con lo mismo todo el rato. Ahora, a Díaz me decepcionó en la cantidad de zapatillas que tiene. Porque a Nike le están dando más refuerzo. O sea, creo que tiene más cosas que a Díaz, definitivamente. O sea... Me encanta a Díaz como marca, pero... Me parece que en este juego... Nike es mejor, ¿no? No me gusta hablar de este tipo de cosas porque claramente no... No va con la publicidad que yo debería hacer. Oh, Spinelli, estoy abierto. Oh, estás bien. ¿Puedo desistir, señor? Un tipo salió igual que a mí. O creo que muy parecido a mí. Sí, ya me lo sabemos de memoria. Ah, me equivocé. Sí. Igual, o sea... A ver... Voy a estar mucho tiempo con esta ropa. Así que no... No es que la vaya a cambiar ahora ya. Ni mañana, ni pasado, ni... No sé cuánto tiempo. La verdad, tengo que juntar mucha plata más para poder... Mejorar mi personaje. Así que... Me lo merezco, de cierto modo. Como yo no compro... No compro VCs por la cantidad de precios que tienen. O sea, fíjense, yo les voy a mostrar ahora cuánto vale el VCs. Yo quisiera... Eh... Comprar VCs. Por decirlo de alguna forma. Ponemos recompensas. O ponemos... ¿Cómo era? No me acuerdo. Eh... Mejorar, pongámosle. Eh... Mejorar. Pongamos añadir, ok. Fíjense lo que vale. O sea, 450.000 veces... Son... 44.000 pesos. Eh... Son... 100 dólares, prácticamente. Ok. Lo que vale es... Que... En mi opinión es demasiado. Por ahora no lo gastaría. Esa plata la Pulsar en muchas otras cosas. O sea... No sé si demasiado, demasiado. Pero si es plata, la verdad. En serio. Por lo menos, pues les digo. Por ahora no lo gastaría. O sea, por ahora no lo haría. Y no digamos que... Puedes como llegar y actualizar todo... Todo en... En... En un segundo. Tienes que esperar... O sea, ganártelo con entrenamientos y con todo... Para igual, puedes mejorar. He escuchado que juegas un poco. Un poco. ¿Sí? Sí. Todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu moda favorita? Eh... Mi Carreer. Entonces, ¿tienes mi jugador similar a lo que estás en la vida real? Normalmente siempre acabo siendo un... A él también le gusta el tema del My Career, que es como lo que nosotros estamos jugando. Que a mí me parece como la mejor opción. La verdad dentro de este juego. Y esas son las zapatillas que tenemos. Que las pudimos haber cambiado definitivamente. Pero no encontré... Ningunas como que muy buenas, la verdad. Que imbécil. Yo, hey, hey, hombre. Vamos. Jug, no puedes estar detrás de mí como eso, bro. Me dio un poco de miedo. Me dio un poco de miedo. Yo veo que escuché a ese nuevo Uzi Vert, ¿no? Sí, está en mi mix, man. Es genial. Ya sabes que tengo un par de playlists en SoundCloud, ¿no? Oh, ¿por real? Debería usar en tus mixas, tal vez. Oh, ¿ya usar SoundCloud? Sí, yo estoy pensando en mover mi vinyls a digital. Oh. Ya. Estos viejos, ¿no? Oh, sí. Sabes, eso es lo que aprendí, también. ¿Has visto en ese filme Juice? Mi amigo de cuarto cuarto de abril... ...arrangea un patrón de desplazos para ese unido. Oh, ¿sabes? Sí, hombre. DJing está muy bien en mi sangre, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué es eso? Debería necesitar Serato. Voy a cogerlo. ¿Cuándo vas a ser DJing después, hombre? ¿Sabes, hombre? No estoy seguro, pero probablemente estará durante la off-season. Y en un lugar donde no permiten a los 18 años. Ok, hombre. Eso es genial. Sí. Tengo que volver a trabajar, pero... Si ves a Shammy, diga a él que me da 5 dólares, ¿ok? Ok, lo haré. Ok. ¿No deberías estar en algún lugar trabajando? Si, ¿qué tal? Hey, ¿qué haces aquí, hombre? Ah, no sé si me sigue a mí, pero... Él dice que te vayas 5 dólares. ¿Qué? Él dice que le vayas 5 dólares. Eso es lo que el hombre dijo. Él todavía me vayas de nuestra venta de la semana, hombre. Man, nunca pagas nada. ¿Le puedes avanzar definitivamente? Sí. Estaba como que viendo Un juego que vi Va a salir en Middle Earth Y está 100 dólares Imagínense Yo en este juego me habré gastado 80 dólares Si no me equivoco Les voy a pasar todo eso Porque la verdad que no me Igual me quiero comprar unas zapatillas Pero no ahora ya Nada que hacer Ahí si dejamos que En serio Oh me taponió bien En serio Tengo que evitar que por lo menos Por lo menos Cuatro Tres Dos Uno Y no consigue superar Los 10 puntos de ventaja Y el balón le llega a Baker Saca para Mirotic Guau 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 Eso sí que es muy bueno O sea Espero sinceramente jugar bien No quiero No quiero jugar mal este partido Igual ahí saqué el tapón Muy bien Aún estoy congelado Eso quiere decir Que no he hecho mucho Ahora están esperando Demasiado tiempo Para poder Encestar En serio Tiro después del bloqueo Muy a la izquierda El bloqueo le dejó Completamente abierto Esas no hay que fallarlas De esas se encestan 9 de cada 10 Esta vez le tocó el fallo Aunque no haya entrado 30 segundos El entrenador debe de haberse Estremecido al verle Lanzar solo 6 segundos de diferencia Entre el reloj de posesión Y el del partido Tapón de Udo Yo en su lugar Intentaría pasar más Y tirar menos Ya ha tenido Muchas oportunidades Y las ha fallado He tenido dos oportunidades Consigue anotar Sin oposición Duele encajar Estas canastas Acerca del aro En serio Hay que generar Mejor ingresos Vamos Muy bien Muy muy bien O sea por lo menos Recibí una asistencia Que eso es bueno No puedo comérmela tanto Tampoco si siente Que no voy a poder hacerlo Nos van ganando Puta Y íbamos Íbamos mucho mejor No sé No sé si mucho mejor Pero No sé si mucho mejor Pero por lo menos Íbamos Se levanta otra vez Y los árbitros pitan falta en el tiro Pare la canasta E irá a la línea Bueno No está mal La defensa no termina Hasta que tu equipo Tiene la posesión Bueno Anota el tiro libre López Vamos bien Ahora No quiero quedarme congelado Quiero poder hacer algo En partidos A Wow Ese tipo si la reventó En serio Vamos a darle por favor No Verga Rubio en el exterior Prepara un bloqueo Ahí tenemos el bloqueo Canasta de Rubio La defensa no ha estado muy atenta En esta jugada Y este jugador no perdona No sé si ha jugado tan bien La verdad Créanme No me parece que haya jugado tan bien Por lo menos hasta el momento Otra vez Mirotic Al interior El balón le llega a Pondexter Balón robado No No puedo creerlo Ese tipo es Un maestro Aquí está Gobert Mitchell La juega Ingles Quedan cinco segundos de posesión Cuatro, tres, dos, uno Desviado Uno de dos Empezará a jugar Chicago Un diferencial de cinco puntos El balón le llega a Baker Buena acción defensiva de Johnson La defensa no estuvo muy bien Ha sido más bien un error del atacante Guarden demasiado tiempo la posesión Prepara un bloqueo Gobert Les quedan cinco segundos El balón le llega a Mitchell Hijo Les pitan tres segundos defensivos No No puedo creerlo Todavía no han fallado tiros libres en este cuarto Y espero que no les demos el gafe Vamos a ver cuánto dura esta racha Rubio en el exterior Es que no quiero dejarlo entrar Porque ese tipo Es muy bueno No sé No veo que Que me esté yendo muy bien Por lo menos Ahora no quiero No quiero que se adelanten Uff, se adelantaron demasiado Eso es lo que no quería Créanme Es demasiado Es demasiado Lo que se han adelantado Este partido está perdido No No Se muốn Sefollowsha con la bola Aún no ha notado La bin con el triple Bien A clava de tres puntos Y si quieren remontar Necesitan más de este jugador No sé qué le pasa Pero está tirando muy poco El balón le llega a Gobert Ingles No podemos tener retenciones O sea, es demasiado tiempo de retención del balón En serio Están reteniendo demasiado el tiempo Muy bien Muy bueno Estoy diciendo, lo están reteniendo demasiado Se lo han robado Cinco segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido Baker, cubierto por Sefolosha Está visto que su rendimiento particular es una clara causa de que vayan por debajo en el marcador Aquí tenemos a Udo Desde más allá del triple Pierden otro balón los Jazz Tenemos cinco segundos El balón le llega a Wells Triple va Si llegué a entrar habría valido pero no ha sido el caso No sé La verdad espero que me dejen jugar Y que no me... Los equipos van a hacer cambios Wow, que gran diferencia el BIN Remontar esto es muy difícil Menos en un minuto Aquí tenemos a LABIN Bola para Williams Aquí tenemos a Baker Felicio Seis en el reloj de posesión Aquí tenemos a Baker Defendido por Hood Y aquí está Williams Clava el triple Con ese jugador no valen defensas normales No le puedes dejar ni respirar Este equipo no me ha dejado ni entrar O sea, nada Ni siquiera una oportunidad de poder entrar Créanme Favors con el bloqueo Aquí tenemos a Jerebko Y no tardan en dar la réplica con un triple Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar Está claro O sea, no Siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco Baker Anota la bandeja prácticamente sin espacio Están pasando por un buen momento pero me temo que llega muy tarde Si, el tiempo no juega a su favor No, ya no queda tiempo Le llega el balón a Favors Ya están haciendo tiempo Me bajaron la nota Nos acercamos al final del partido Y la ventaja no hace sino aumentar Saca a la derecha Baker Buena asistencia de la BIN Sin errores, buena posesión Bueno, no pude hacer más que eso En serio Nada que pueda hacer O sea, más de lo que hice En nombre de Jorge Quiroz De Anthony Daimiel Y del resto del equipo Yo, Sixto Miguel Serrano Les doy las gracias por acompañarnos Crazy how fast they turn on you, huh? That's how it goes, Jug Hey man, they gonna love us again We just gotta get that W next time They better I can't take this anymore Hold up You know Hannah doesn't want you in there after games I know, I know I was just trying to cheer up DJ about that loss And by cheer me up He means bring me down even more, boo-boo Okay, well then you can go It's okay, Jug I know you tried Right Sorry DJ I better get back to the cleanup crew I'm telling you, boy He's a good kid He wears his heart on his sleeve Yeah, I can't even fault him I know he cares You know You're a wise man, DJ DJ's son And you played a great game Keep your head up Mmm Ese tipo siempre está parado En el mismo sitio Me llegó un mensaje Voy a ver qué chucha me llegó No sé qué me habrá llegado, la verdad Vamos a ver qué mierda me pudo Ahora no puedo demorar En cargar esta pantalla Mierda DJ's son DJ's son A ver, veamos Me llegó un mensaje de texto Esto es el último que vamos a ver Entrenador ¿Qué tal, entrenador? Hecha Solo quería decirte Que los técnicos Están muy contentos Con tu juego Últimamente ¿Cuánto exactamente? Vas a tener unos minutos Más en las rotaciones Desde el próximo partido Genial Ok Ahora veamos Que dice este tipo DJ Tanner Los patrocinadores De AlliOps Me han mandado El dinero Para que lo recojas A fila Ok Entonces tengo que ir Gracias a Dios Me pagan igual Por algunos sponsors Algunas cosas pequeñas Y eso igual de genial Lo hace genial Como más real Ahora No son grandes monedas Porque no soy tan conocido Ni nada por el estilo Pero sirve de algo Obviamente Nada es mal Bienvenido En mi opinión personal Has ganado algunas moneditas Doscientos Bueno Está mal Está nada O sea No viene mal Créanme Porque un tatuaje Vale cuatro mil O sea Ni siquiera es que valgan Baratitos O sea Por eso es que tengo Solamente dos Pero me esté O cuatro mil En cada uno Si no Tendría el cuerpo Tatuado Completamente Entonces eso va a ser Por el día de hoy Chicos Ya saben Suscríbanse Dejen 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 Para arriba